Si andamos recogiendo estos animales que están en el medio, evitándole problemas a los carros y a los vehículos, a los choques esos, porque no estén chocándolos, porque andan locos. Los dueños, estamos haciendo un llamado, antes lo hicimos, que amarren sus animales, porque esos animales no pueden andar en la calle, andan abandonados, haciendo lo que quieren en la calle, la gente está más bien llamando. ¿A dónde los llevan estos animales? Los llevamos ahí al campamento, ahí al ayuntamiento, ahí ya lo tenemos, ya le pongamos una pequeña multa para que vayan cogiendo, lo contrario después no se lo vamos a dar, lo vamos a subastar por ahí. Gracias. Ok.